Las garantías individuales en el contexto internacional y su impacto en el país, así como los desafíos actuales para su respeto, fueron las temáticas de la conferencia magistral Situación de los Derechos Humanos en México, la cual dictó el exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez y Casa Longoria, con motivo del vigésimo cuarto aniversario del organismo autónomo de Tlaxcala. Apuntó que la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce a todas las personas en condiciones de igualdad, sin embargo, hoy en día no siempre se respeta, como ejemplo, el trato que se da a los migrantes centroamericanos y a su vez, las declaraciones emitidas por la presidencia de Estados Unidos hacia nuestro país. Se trata de un fenómeno, no de incomodar, sino de reconocer los derechos de todas y todos. Entonces, ese dilema va a impactar muy fuertemente en México. Y ese dilema va a ayudar a ver si apostamos otra vez por un proceso civilizatorio con su centro en los derechos humanos o nos vamos para atrás. Por eso es tan importante que México vea qué hace con los centroamericanos. Por eso es tan importante que en Tlaxcala se vea qué se hace con los centroamericanos. Porque son señales de congruencia. O hacemos lo mismo que nos hacen a nosotros. Entonces no tenemos una condición de firmeza para reclamar. Sencillamente ellos son más grandes, son más fuertes, son más poderosos. Lo mismo que nosotros con Centroamérica. Ante estos desafíos, es necesaria la construcción de una sociedad que vele por los derechos humanos. Toca un dilema de pensarnos en lo macro y en lo micro. Toca un dilema de sí pensarnos cómo nos tomamos en serio nuestras relaciones entre nosotros, pero eso no necesariamente da cambios macros. Los cambios macros se pueden facilitar con leyes, se pueden facilitar con política pública, se pueden facilitar con alianzas, se pueden facilitar con modelos educativos que tengan en su centro los derechos y no la regla y el borrador como instrumento pedagógico. Tenemos que hacer a un lado la pedagogía golpesorí, en casa y en escuelas. Por su parte, María Angélica Temolzi Durante, presidente interina de la Comisión Estatal, aseveró que la cultura de la defensa de los derechos humanos se ha fortalecido en las diversas etapas de la CDH. Durante más de dos décadas, al atender más de 7 mil quejas que se traducen en 342 recomendaciones y 240 observaciones a diferentes autoridades. La sociedad hoy nos obliga a todos los servidores públicos a responder con mayor transparencia, mayor profesionalismo y en esta dinámica las comisiones nacionales y locales de derechos humanos aportamos nuestro granito de arena junto con las organizaciones no gubernamentales para que cada vez haya menos abusos, menos intolerancia, menos violaciones a los derechos fundamentales. A la conferencia magistral asistieron estudiantes, funcionarios estatales y diputados locales. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.